¡Hola! Todas me preguntan acerca de la consulta y le preguntan a mi asistente exactamente qué es lo que vamos a hacer si tú agendas una cita con nosotros. Es muy fácil. Lo primero que tienes que saber es que vamos a hacer una historia clínica. Una entrevista donde justamente vamos a identificar todos los antecedentes tuyos y propiamente de tus familiares que pudieran estar relacionados con el problema actual que tú vives. Muchos de los pacientes que agendan cita conmigo es porque tienen dolores neuropáticos, es decir, manifiestan sensaciones como calambres, piquetes, adormecimientos, ardores, quemazón, frialdad, entumecimientos, comezón, finalmente dolores que no les permiten sentirse a gusto. También muchos de los pacientes que agendan citas conmigo se topan con problemas de que no saben si su diabetes está controlada o no. A veces creen estar con niveles de glucosa controlados pero se topan con complicaciones como problemas en los ojos, problemas en los riñones o problemas en sus pies. Y esto los pone muy ansiosos. También muchos de mis pacientes viven angustiados porque les han mencionado el famoso dolor neuropático. Y tienen preocupación porque también les han dicho algunos otros médicos o conocidos que probablemente cursan con problemas de circulación. Pues déjame decirte que durante la consulta hacemos un estudio que se llama Doppler. Este estudio es para saber cuánta sangre sale desde el corazón y por supuesto llega a los dedos gordos de sus pies. Entonces podríamos contemplar la probabilidad o descartar la probabilidad de que nuestro paciente tenga problemas de circulación arterial. Y esto es muy trascendente porque recuerda que los dedos y las piernas de nuestro cuerpo se sostienen con vida o se mantienen saludables cuando tenemos buena circulación arterial. Y si nosotros carecemos de esta circulación pues obviamente nos metemos en verdaderos líos. Ahora déjame platicarte que también es muy común que los pacientes se enfrenten a situaciones donde no saben exactamente si están controlados o no. Cuando agendan cita conmigo pues evidentemente podemos empezar a determinar si el paciente está o no controlado. También hacemos unas pruebas que se llaman pruebas de sensibilidad. Es decir, hacemos a través de un diapasón, unas pruebas muy características, hacemos a través de lo que viene siendo un monofilamento de Sims Westen. Lo que hacemos son pruebas para poder determinar con precisión si el paciente tiene sensibilidad o no la tiene. Es muy importante que sepas que vamos a hacerlo todo y vamos a descartar o a evidenciar o de alguna manera resaltar que efectivamente tienes probablemente algún u otro tipo de neuropatía. Porque que no lo creas hay tres tipos de neuropatía. Existe la neuropatía sensitiva, existe la neuropatía motora y también la neuropatía autonómica. Estas tres neuropatías comúnmente se encuentran en el paciente que vive con diabetes y comúnmente en aquellos que tienen 8 años con la enfermedad. Ahora, pueden haber pacientes que tengan menos años con el diagnóstico y que ya presenten alguna complicación de esta índole. Finalmente es en nuestro trabajo determinar qué es lo que está pasando. Todo lo hacemos a través de esquemas y de dibujos y evidentemente lo explicamos de una manera en la que tú puedas aprovechar al máximo esta información y por supuesto empiezas a tomar las mejores decisiones. Así es que no le tengas miedo ya y ajena tu cita. Finalmente nuestro trabajo es ayudarte a preservar tus niveles de glucosa. Y por supuesto a conservar al máximo tu salud, tanto de tus ojos, de tus riñones y por supuesto de tus pies. Soy la doctora Melissa Tejeida y si tú quieres ajena la cita, hazlo ya. Cuídate mucho y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Adiós!